El tema relacionado con la supuesta infidelidad del expresidente Enrique Peña Nieto toma mayores dimensiones a medida que surgen nuevas historias de los famosos que rodean a la familia presidencial. Un ejemplo de ello fue lo que dijo una amiga de Angélica Rivera al respecto. Recordemos que el escándalo se desató cuando Enrique Peña Nieto fue cachado en la movida junto con la modelo Tania Ruiz Eichelman en Madrid, España, destacando la acción como un nuevo romance del exmandatario. Tras lo ocurrido, los conductores del programa Despierta América buscaron a la cantante Dulce, una de las mejores amigas de Angélica Rivera, con el fin de cuestionarla sobre su impresión acerca de la presunta aventura de Enrique Peña Nieto y de la separación de la gaviota. La cantante mencionó que Angélica Rivera debería gozar de su retiro, además de olvidar a los demás por lo que explicó que todas las relaciones tienen su ciclo y para ella la gaviota es una estrella fuerte que luchó por alcanzar sus metas. Por el momento Angélica Rivera no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los medios de comunicación ya esperan su pronta declaración. Angélica Rivera es una gran estrella, la cual podría regresar a la televisión este año, incluso se rumoró que formaría parte de una serie, sin embargo, la actriz desmintió dicha historia. ¿Qué ocurrirá con la familia presidencial ahora? Fotografía, Instagram, informador, cuna de grillos y TV notas con información de Despierta América, soy Carmín y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com